En el siguiente reto, los competidores tendrán que recorrer el circuito de terracería y tomar los conos que están en la meta. El equipo que llegue en el menor tiempo, gana. ¡Predenides! ¡Qué chilo! ¡No te reverses! ¡Date derecha! ¡Si pasa esta madre, si pasa! ¡Aquí! 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 ¡No te reverses! Derecho, derecho, derecho Derecho para acá Derecho Aquí, vieron, aquí, vieron Tú también, fantasma ¡Apúrate! 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 ¿Voy bien? Sí, 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 sí ¡Cuidado! ¿Estás chingando? ¡Ya! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Pérate para allá! ¡Para acá! ¡Dale! 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 ¡Ciérrate un poquito más! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! 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 ¡Dale, dale! ¡Vamos! ¡El tiempo es bueno! ¡Edgar! ¡Ganamos! ¿Cuánto? ¡Quien es lento! ¡Quien es lento! ¡Ganamos! La verdad me preocupaba que nos hubiera reivindicado porque los Razers dejó un muy mal sabor de boca y todo el mundo pensaba que era lento como tortuga ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¡Rápido! ¿Eh? ¡Rápido! ¿Y ahora? ¡Somos rápidos! ¡Victoria, Marlene!